Campesino soy, y yo no lo niego Campesino soy, y yo no lo niego Todas las mañanas, me voy para el riego Y no me arrepiento de ser campesino A real y medio, trabajo los días Y no me arrepiento de ser campesino Soy campesino y vengo del monte Guajiro y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte De la mañana saludo al sol Soy campesino y vengo del monte Contento me siento con mi bongo Soy campesino y vengo del monte Y fumo a la fiesta y en mi batey ¡Vuela, Ligui! Díselo con huir Sabón Agitado Soy campesino y vengo del monte Valle plateado de luna Soy campesino y vengo del monte Vendero de mis amores Soy campesino y vengo del monte Y allí tengo mi bohío Soy campesino y vengo del monte Mi machete caña voy a tumbar